Veo muchas caras, muy pocos me dicen, manteros, un poco de redobre del fondo. Vamos a ver la palma para el cabón, ¿qué es? Acá, veo que el cabón, acá, esta noche voy a ver quién se lleva la bandera. Me da ruido y me encanta lo que viene de fuera. Amigos, estamos aquí en plena actuación del señor Oscar Avilés, primera guitarra del Perú. La gente está aplaudiéndolo porque, bueno, está recordando a nuestro Arturo Sambocabero y seguimos transmitiendo aquí en el homenaje a Lucida Campos. No se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a un aplauso merecido, gloria del Perú, primerísima guitarra, el gran maestro, Tomós Carameles. ¡Bienvenidos a un aplauso muy fuerte, Lucila, pero todavía no, ¡buenas noches! Acá de sí que empieza. Si podría venir, por favor, el señor decante, el presidente que nos ha acompañado, para que nos pueda marcar también a esta parte de la ceremonia. El jefe de la Casa Militar del Palacio de Gobierno, el general Cariegui, que nos acompaña representando al presidente constitucional de la República, la doctora Ana García Pérez. Y tenemos también una sorpresa muy especial. Las palabras del señor, que se puede hacer, señor. Bueno, definitivamente, para mí es un honor. En principio, representar al señor presidente para rendirle homenaje y un reconocimiento extraordinario a nuestra dama de la canción peruana, doña Lucila Campos. Más aún, en este homenaje, la calidad de personas, la calidad de maestros, que adornan este homenaje. Como, por ejemplo, nuestro gran maestro de la guitarra de Tomós Carameles. Quiero decirles, estar al lado de la reina de la canción criolla negra, de la canción criolla popular de por sí, sin adornos, sino de puro sentimiento, que es un honor que me enaltece sobremanera a título personal. Y soy hijo del señor Juan Cariegui, otro gran decimista, y conocí de cerca los pasos que dio en la canción criolla nuestra querida Lucila. En estos 55 años, ha hecho bailar al mundo. En diferentes rincones de nuestro orbe, se escucha esa música negra del Perú, pero cantada por la gran maestra de Tomós Carameles, un orgullo, por eso, y un honor estar acá. Un aplauso muy fuerte también. De más para vivir sus palabras. Solamente agradecerles nuevamente a todos ustedes por su presencia, y decirles a Lucila, este es el pueblo, este es nuestro pueblo, estos son nuestros amigos, los que con los aplausos nos levantan la peruanidad. Y tú eres la guía, precisamente, de esa peruanidad. A ti, Lucila, el mejor de los éxitos y tus prontos restablecimientos de paz. Es lo que te deseo, tu amigo, Oja. Gracias, Lucila. Con mucho cariño, con mucho aprecio, el Congreso de la República también se hace presente para unirnos a este reconocimiento tan merecido que lo tiene 65 años de vida artística. Nos sentimos muy orgullosos de estar cerca de ti, y por eso, en nombre del presidente del Congreso, Lucho Alba, te hago entrega de este diploma de honor a la gran intérprete de nuestra música criolla. Para ti, Lucila, con mucho cariño, mucho aprecio, todo el reconocimiento, todo el amor del pueblo, quienes son los que más le queremos, nos sentimos orgullosos y más peruanos al escuchar tu música. Bueno, bueno, bueno. Entonces, valenbers. Hay algunas cosas, hay una mesa, la dama, la green, la marcita negra, la cochila y la palma, la palma está por ahí. Bye. Olvidas las promesas que hiciste No quiero que me mientan tus labios Ahora, por que ni una mesería Te arrepientes del castigo Te hicieron tus adiós En cambio, por el daño que me hiciste He querido maldecirte pero soy noble Y me daño En cambio, por el daño que me hiciste He querido maldecirte pero soy noble Y me daño Olvidas las promesas que una vez nos hicimos De una vez nos amamos Los bondados Cuentan lo que hiciste es conmigo Y será tu castigo Es recordar que por el sol Quiero, quiero, quiero Amigos de Contigo Judith, está ahorita en el escenario Nuestra querida Bartola rindiendo homenaje a Lucila Campos Vamos a seguir transmitiendo porque esto tiene para rato No se lo pierdan Amigos de Contigo Judith, hemos visto bailar a nuestra querida Lucila Campos Y ahora vamos a seguir viendo los artistas que llegan aquí a la esencia de La Molina He trabajado con los niños Amigos de Contigo Judith, también estuvo presente en el aniversario de Aide Raimundo Donde estuvo muchos invitados, mucha gente Hubo corrida de toros, estuvieron Chivillo de los Andes Estuvo también Radiante Huanca